Guacala, literal. ¿Cómo lo ven? Nos gusta, a mí me parece cool que sea pop y que vean esto y digan, ah caray, esto es pop, sí, es que así es, así es el pop. También se hace buen pop acá. ¿Por qué pensabas que era tan feo? Pero así también puede ser el pop, ¿no? Claro, claro. Sí, es como, pues no lo sé si es... Lo hacemos en realidad por amor y por ofrecer lo que traemos dentro, ¿no? Y lo que salió entre Chemin y yo y entonces salió este PD4 Rolas. Claro que nos gustaría de alguna manera revolucionar la nueva definición de pop, ¿no? Para que ya se abra otro tipo de experimentos y no tenga que ser así tan manipulable como decía Chemin y sea más honesto. Pero sí, yo creo que todo es pop, todo es consumible, todo. Y pues sí, como comentas, sabemos de esa deficiencia que hay en México, ¿no? Porque es el sistema mismo, ¿no? Como lo que decías en el principio. El que te da cosas hasta que te las aprendas y no sabes ni por qué te gustó, sino porque lo viste mucho tiempo. Y como no tienes una conciencia de buscar en internet o de realmente encontrar o en programas como estos de escuchar nueva música, pues la mayoría lamentablemente sigue pensando que eso es pop, ¿no? Pero en realidad creo que todo es pop porque también todo se puede comercializar y no sé. Y sí estamos mucho con esta idea de rescatar eso, ¿no? De Stereo Lab, de Air, música francesa que se pueda desarrollar, ¿sabes? Para nosotros este proyecto es un comienzo a desarrollarse, ¿sabes? Ya no nos importa si nos creen si es pop o si es fino o si no. Es como veamos hasta dónde llega y hay gente que afortunadamente se identifica y que lo está recomendando, ¿no? Es por eso que estamos acá. Y algo que...